La organización criminal llamada Oficina de Enviagado, allá en Colombia, pertenece a los carteles de Medellín. También estuvo trabajando para un narcotraficante importante detenido en Colombia y extraditado hacia Estados Unidos, como es el caso de Diego Murillo, alias Don Berna. Luego de la detención de Don Berna en Colombia, él asume, digamos, el mando de esta organización criminal y es responsable del tráfico ilícito de drogas que sale desde Colombia por el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos. Tiene importantes conexiones con carteles internacionales, como es el caso de los Zetas en México. Se le atribuye a este ciudadano cerca de 10.000 homicidios en Colombia. Por ello, queremos destacar la importante labor de nuestros organismos de seguridad y además la eficacia y el alto nivel operativo que hemos desplegado para la detención de este importante narcotraficante. En consecuencia, con estas dos detenciones suman ya, y queremos mostrar la lámina, 21 personas detenidas durante el año 2011. También queremos de igual manera informar que fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad holandesa estas dos últimas semanas, requeridos también con difusión roja a través de Interpol por distintos países, por la misma comisión. Primero, queremos informar también de la detención del ciudadano George F. Gallie, nacionalidad holandesa, país que lo solicita, Suecia, con difusión roja. Este señor, o este ciudadano de nacionalidad holandesa, durante el año 2007 y 2008, estuvo vinculado a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas, de cannabis sativa y de anfetaminas en Europa. Fue capturado el pasado 22 de noviembre por el CICPC aquí en el Distrito Capital, en el Centro Comercial La Hoyada. También fue detenido el pasado 13 de diciembre, hace pocos días, en el Estado Nueva Esparta, otro ciudadano de nacionalidad holandesa, Antonio Van Dertan, también responsable de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas entre España y Francia.